En Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Muy buenas noches, Radio Escuchas, un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipios por Chile.cl es noticias realmente descentralizadas y también la nueva app de Radio Agricultura. ¿Cómo estuvo esa adicción? ¿Cómo estuvo esa adicción? Bien. ¿A usted le sale así de rápido o no? A ver, díganle así algo bien rápido. Bienvenidos a Radio Agricultura. No, pero más rápido, pues. Bienvenido a Radio Agricultura. Más rápido. Bienvenido a Radio Agricultura. Bienvenido a Radio Agricultura. Sí, soy capaz, es que tengo que relajarme. Bienvenido a Radio Agricultura. ¿Cómo anda con la adicción usted? Bienvenido a Radio Agricultura. Más rápido, más rápido. No, no me suena poco. Es muy difícil. Este Chile Público, Lucho Fraile, desde Copiapó y hasta Punta Arenas. En Punta Arenas 98.7, en Copiapó 101.3, en Temuco 103.9, en Talca 94.5. Aquí en la Región Metropolitana somos 92.1. ¡Wow! Eso es rápido. Radio Agricultura también se ve. Canal 182 en Zapin TV y a través de nuestro YouTube Live. Usted ya lo escuchaba en la dicción privilegiada de la señora Luz Poblete. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no yo? Ya, mía, 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 por ti. ¡No! Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Gracias por estar hoy día en Chile Público. Como siempre, un gustazo estar con este tremendo panel ahí, con Luchito también, los controles y los auditores. La vemos además, su tenía de invierno. Sí, ya saqué todas las pilchas invernales. Con Beatles, con Beatles. Sí, no, con mucho frío. Hoy día pasé mucho frío. ¿Usted hace cambio de clóset, esa cosa como de ropa verano, ropa invierno? Mira, yo subo las poleras, manga corta y bajo los Beatles. Baja los Beatles. Este es todo. Usted también ya lo escuchaba, el hombre con el conocimiento público más alto de Chile. ¿Alguien le ganaba? Piñera, que para descanse. Solo Piñera. Y Bachelet. Y Bachelet. Ya, pero todo expresidente. ¿Alguien que no fuera expresidente no le ganaba a nadie? No. El señor Marco Antonio Enríquez Ominami. La broma obvia, pero no sé si es para bueno, no sé si es para mejor. Bienvenido, ¿cómo está usted? Muy contento de estar contigo, tan hermoso y bien vestido y bien aspectado, con buen perfume. Eso. Y esta mejor que tú, ella, pero tú también. ¿Qué perfume? ¿Usted puede identificar el perfume, no? No, pero mientras no sea azucarado no vomito. Yo detesto los perfumes azucarados. No, no, uso dulce. Mi señora me dice que no tengo que usar. Sí, dulce es comitivo. Yo no cancho esas cosas. No, a tu pH no le viene el dulce, me dicen. Sí, el dulce. No, eso es el dulce dark asno. Está muy de moda. ¿Me los compran o me los recomiendan directamente? Muy programada. ¿Has encontrado tu olor? El que uno tiene que elegir su perfume, porque es el que a uno le acomoda. ¿Usted tiene uno? Me refiero a la versión marido y propia. Sí, tuve la mía, pero se descontinúa. Entonces me ha costado mucho volver a encontrar. Era un exceso de mujer, XS, y ya no está, que era el que más me gustaba y todavía no logro encontrar mi perfume. ¿Para su pH? Sí, así que estoy probando todavía. ¿Y usted tiene algún...? ¿Cómo es su pH? No tengo ni idea. ¡Ah, sí, es un desagradable! ¡Pues pesado! Ya, oye, más allá de la alegría de siempre de verlos a ustedes dos, que son muy queridos y muy bienvenidos, por supuesto que no son momentos tan alegres, ¿no es cierto? No son momentos plácidos, porque el país se enfrenta, diría yo, una de las situaciones más difíciles desde la dictadura, desde los primeros años de transición democrática, donde todavía éramos duramente asolados por grupos que estaban fuera del Estado de Derecho, fuera de la ley, por grupos abiertamente terroristas, guerrilleros, que no creían en esta aventura democrática que había comenzado, ¿no es cierto?, en el 11 de enero de 1990. Y desde ahí, si bien es cierto, nunca nos han abandonado por completo, yo diría que el Mapu Lautaro, a usted que también le gusta esa parte de la historia del Mapu Lautaro de Arxio... No, le gusta esa parte de la historia en términos 100% históricos. Ah, ya, sí, porque suena... Yo no estoy diciendo... No, 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 no. A mí me quemó el auto, el Mapu Lautaro. ¿Te quemó el auto? Un atentado en el año... En el año 90, usted no había nacido. ¿Y por qué? Porque era un traidor por ser hijo del ministro de Economía. Ah. Bueno, sí, no sabía... No sabía lo poco que lo quiero, o sea, no, te paré porque particularmente bronca le tengo al movimiento Juvenil Lautaro. No, lo digo porque siempre conversamos del Frente, del MIR, por esas cosas... Como eres culto, hay matices, porque hay movimientos que nacieron... Perdona, pero hay movimientos que nacieron en democracia, continuaron en dictadura, hay movimientos de luchar más en dictadura, y otros que se pasaron del otro lado, que siguieron en democracia. Y ahí empieza una discusión que hemos tenido muchas veces. Yo tengo un criterio que termina, que es un criterio frágil, pero que es una convicción. El Estado de Derecho precario y todo retomó lo mejor que pudo a partir del año 90. El asesinato de Jaime Guzmán, no quiero extenderme. Todo eso lo combatí con 17 años de edad, lo dije públicamente, ya daba entrevistas. Siempre me pareció un enorme error el del Partido Comunista, la coquetería del año 90, con la lucha armada. Digo, perdón, te interrumpí, por el movimiento Juvenil Lautaro, que fue el que me quemó el auto el año 91, 92. No estaba en mis... Ojo que el año 86, en el atentado a Pinochet, también tú... Toda la mayoría de la izquierda fue muy dura también con el... También, pero... Con el Frente Barreto, porque sentían que ahí ya el barco hacia el año 88 ya se había ido. Y el año 86, con el atentado a Pinochet, hicieron retroceder finalmente eso, incluso ponerlo en peligro. Más allá de que yo sé que tú tienes una convicción de que era posible rebelarse ante un tirano de parte del Frente. Por razones distintas, pero es muy bueno tu punto. Creo que el atentado a Pinochet fue rechazado por razones distintas al elemento moral. Era un elemento estratégico. Claro, de ver la salida democrática del año 88. Lo que dijiste tú. O sea, tú te pones la en riesgo. En cambio, la de Jaime Guzmán, hay una condena que es de todo nivel estratégico, ¿me explico? Y moral. Ahora, yo quiero subrayar algo, simplemente para dejarlo sentado en este programa, porque como Jorge es muy culto y lo digo muy en serio. Yo detesto la muerte, por si acaso, detesto la violencia, nunca he tirado una piedra, una molotov. Yo trato de participar de debates complejos respecto a la violencia. No porque me guste, sino porque me parece que la mera reacción... Y ya estuve con un periodista que tuvo 10 minutos donde hace un festín contra los políticos. Y actúe, actúe, y decía, mira, periodista fresco, porque él también fue de los frívolos de 2019. O sea, cantidad de colegas tuyos, tú no eres periodista. De comunicadores, que en el 2019 felicitaban todo lo que ocurría. Que no tuvieron ninguna prudencia, ninguna medición en televisión, te voy a hablar. Sí, claro. Y que ahora son los primeros... Pero digo, Mónica Rincón, Matamala, te lo digo con hombres de ellos, ¿qué era? Julio César. Pero felices, gritando. Julio César yo era más sofisticado, pero discutiremos. Pero lo que digo, hay un periodismo fresco, que también es poco riguroso, que obedece a las olas. En fin, no quiero monopolizar. Pero quería hacerte el alcance, porque yo al movimiento juvenil Lautaro le tengo particular crítica. Particular. Puedo tener más ambigüedad respecto al frente, en su rol en la dictadura. Con los apagones a las luces, me parecía estupendo lo que se hacía. Que en dictadura usted no se acordaba, no había nacido, se apagaba la luz. Que era una manera... Me acuerdo. Una manera de... Los apagones eran... Yo tenía cierta simpatía por el apagón, porque era una manera de expresar un gran rechazo al sistema, no para no pelear con luz. Pero cosas distintas del atentado, cosas distintas de la sangre. Bueno, decía yo entonces que no ocurría nada de eso, desde esos tiempos, ¿no es cierto?, lúgubres que atravesó Chile. Y ayer, perdón, y al fin de semana tuve esa misma nudo apretado. Yo efectivamente era bastante joven para los años 80, pero tenía... Yo no sé si era parte probablemente de lo que sucedía en el país. Entonces eso me permeaba bastante, pero tenía mucha conciencia de los actos de violencia que ocurrían. Tengo al atentado, pero usted tenía 4 o 5 años y yo me acuerdo. Todo lo que sucedió con el Mapu Lautaro, o sea, finales de los 80 y principios de los 90, me acuerdo. Y bueno, a lo mejor por eso me terminó gustando la historia y de esos años y la violencia. Sí, eso fue lo que... Puede ser, puede ser. O sea, y ayer, y al fin de semana tuve entonces sensaciones en la guata parecidas a las que tuve en esos años, con la diferencia que ayer sentí sobre todas las cosas rabia. El fin de semana sentí rabia, sentí impotencia y sobre todo sentí que estamos frente a un gobierno ya no solo torpe, sino que a un gobierno sobre todas las cosas a esta altura indolente. Yo creo que más que de indolencia, negligente, que lo encuentro más grave. Tú sabes que una de las... Parte del listado complejo de las dinámicas de maltrato dentro de la violencia intrafamiliar, especialmente hacia niños vulnerables, o sea, población vulnerable, es justamente la negligencia, porque uno es actuar con agresividad, ya sea psicológica o física, y otra distinta es el abandono, y el abandono del Estado con todo lo que ha pasado a nivel de esta escalada truculenta, impotente y desoladora respecto del manejo del terrorismo, crimen organizado de narcotráfico, que son tres fenómenos que como país son relativamente nuevos, pero que estamos como paralizados en poder manejarlos a nivel de Estado de Chile. Creo que con lo que pasó el fin de semana, Carabineros, totalmente, para mí, gusto planificado, porque que sea el mismo día de la conmemoración del Día del Carabinero, con una muerte tan brutal, un asesinato donde calcinan el auto, no sabemos todavía en qué circunstancias mueren, si los los vendan al auto, si era durante, si estaban vivos, si no estaban vivos, pero de verdad habla de una psicopatía de parte del terrorismo que hoy día está instalado en nuestro país, y que habla de un Estado, yo hablo, y obviamente el gobierno de turno tiene esa responsabilidad absolutamente negligente. ¿Cómo poder, Marco, leer las señales del gobierno estos días? A mi juicio, absolutamente insuficientes, a lo mejor porque yo tengo un estándar más elevado respecto de cómo debiese actuar un gobierno en este tipo de circunstancias. Yo siento que esto debiese ser un punto de absoluta inflexión, porque ciertamente esto no ha sido visto en Chile en los últimos veinticinco años o más. No obstante, yo siento que el gobierno sigue en una dinámica similar, que es, vamos a presentar las querellas, vamos a tener tres días de toque de queda, y bueno, y la próxima semana ya fue nomás. Yo separaría lo simbólico de lo sustantivo. En lo sustantivo no hacen cosas muy distintas a la que hacía Sebastián Piñera. En lo simbólico sí. O sea, Sebastián Piñera, el gobierno, tenía una verdadera ritualidad de respeto a la autoridad, de puesta en escena, de convicción también. En lo simbólico. En los hechos, los proyectos de ley no son tan distintos. En los hechos, la relación carabinero en los hechos presupuestariamente no es tan distinta. En los hechos, la invocación del Estado de emergencia es la misma. En los hechos, si tú vas factualmente, no es tan distinto. Lo que sigue aquí viene en lo simbólico, que importa mucho. Porque si yo en eso lo hablamos fuera de cámara, creo, ¿no? Como el simbolismo, fuera de audio, como el simbolismo se importa en política. Porque empiezan los, que no es un símbolo, el indultado contradice mi afirmación primaria. Porque eso contradice mi afirmación primera, para ser honesto, intelectualmente. La condena de hoy, justo hoy, por cuatro años de cárcel, a un indultado por el presidente, es evidentemente un error que no cometió el presidente Piñera. Ahora, si uno hace un proceso al presidente Piñera, al presidente Boric, también le va a encontrar que Piñera usó benzina para apagar el fuego. Y yo creo que este gobierno peca por ausencia, que más que por exceso. Ahora, esa es la comparación. Yo, en lo personal, te quiero decir que ayer publicé una carta en que pedí que el gobierno respetara la presunción de inocencia de Yáñez, y que hoy lo ratificara en su cargo. Eso fue ayer, domingo, antes de que se anunciara. Ayer. Digo porque la secuencia importa. Usted te imaginará que yo no hablo con el gobierno, no tenía ninguna información. Yo ayer me pronuncié sobre esto. Con eso te trato de responder mi oposición sobre esto. Yo creo que ahora viene una institución en crisis, que tiene a buena parte de sus generales, hoy día procesado a algunos ya condenados, por cosas muy feas. Robo a mano armada, pero no alguno. Cien. No es que un caso aislado. Es probablemente uno de los juicios más graves de la historia en materia de corrupción entre carabineros. El más masivo, en cantidad de volumen, en cantidad de imputados, de acusados. No se compara casi con nada. Creo que son 90. Son un delirio lo que tenía en una maquinaria de asalto al erario público. Esa institución está en crisis. Lo que no quiere decir, y aquí probablemente yo le doy un punto a la derecha, y es que yo creo que la izquierda se excede cuando está solamente hablando de los derechos y olvida las responsabilidades. Existe una carta de derechos humanos que habla en todos los derechos de los pueblos. Yo casi tengo cada día más ganas de proponer una adicional complementaria. La responsabilidad es de los pueblos. Nuestra responsabilidad con el medio ambiente. Nuestra responsabilidad con la autoridad. Todo el día fui a un diálogo en la granja. Con la institución. En la granja, en la granja, en la clase media. 35 están las fotos. Las madres diciendo, ya no me atrevo a retar a mi hijo en la calle porque me pueden denunciar. La otra diciendo, ya no me atrevo, en una profesora de colegio particular submencionado, diciendo, ya no me atrevo, tengo miedo hasta que me peguen un embalazo. Cosa que no es tan loca porque está ocurriendo en Francia. En Francia le cortaron la cabeza a un profesor porque dijo en una clase una broma sobre Mahoma y le cortaron la cabeza. Apareció la cabeza cortada en la calle para que te hagas una idea de lo que nos podría pasar. Entonces, yo diría que yo no creo que la derecha haya tenido buena respuesta ni que tenga buena respuesta. Lo que propone hoy día José Antonio Castro. Del estado de emergencia o de sitio no es realmente una herramienta. Hay que hacerlo. Lucio. Tengo menos problemas. Dale. ¿Cómo dicen lo... se dice que me voy a de este? De este. Pero no va a solucionar el problema. Entonces, yo, para salir de la retórica, la pregunta es cuál es la acción a partir de hoy. En eso yo concuerdo contigo. El gobierno, yo lo veo superado. En lo simbólico, un poco patético. Tratando como de recuperar en lo simbólico. Recuperar la cara para enfrentar un debate que se le vino encima. Y después yo creo que ahí viene el tema más de fondo, sin ninguna gran innovación. Termino. Carolina Toa, que es una buena tipa que trabaja harto. Nos dice como gran anuncio que en la frontera con Colchanes pusieron un sistema infrarrojo. Yo digo, yo suponía que eso ya estaba. Porque te dicen, lo pusimos. Yo decía, pero no hay que ser muy culto. O sea, yo, cualquiera conoce un poco Chile. Entonces, lo anuncio de ahora es que en la frontera van a ver cámara infrarrojo. Te prometo. Yo decía, pero eso ya siempre supo que yo estaba. Recién llegó eso. O sea, estamos como 20 años atrasados respecto a las tecnologías que usan todos los países. Me parece a mí la crítica es esa. Es como que no hay innovación. No veo nada nuevo. Están repitiendo la fórmula de Sáenz Piñera. De buena o mala fe la están repitiendo. Y ya sabemos los resultados. A Piñera no le fue bien en materia de seguridad. Pero a Piñera no le mataron de tres carabineros el mismo día para el aniversario. Perdón. La coincidencia del aniversario no es la que me importa. Me importa la muerte. O sea, yo ahí tengo un problema con el lenguaje. Me da lo mismo que sea el aniversario o no. El tema no es la coincidencia. En la muerte de tres carabineros a Piñera le pasaron cosas atroces también. Atroces. Atroces con las policías. De hecho, él fue, me acuerdo perfecto, en sus dos gobiernos, más de una vez al hospital a ver policías baleados. O sea, pasaron cosas dramáticas. Yo creo que hoy día estamos en un fenómeno que Piñera no conoció del todo, de cual yo lo considero una parte responsable. Pero como no se puede defender, injusto, una parte de inmigración que tenemos en Chile, que fue desregulada por él también, en lo simbólico, por una invitación populista y demagógica. De vengan a Chile todos los venezolanos, te quiero recordar, cito, no quiero citar a un amigo de ella, de ella en un live diciendo que era la buena noticia, que era la puerta abierta en eso. Y en no entender a veces que los procesos de democracia hacen crisis. También se te viene gente muy noble, como todos los exiliados, todos los autoexiliados, todos los expulsados, todos los inmigrantes económicos. Y también cuando tienes esa magnitud de 600 mil, más o menos catastrado, parecer en la cárcel de Arica, muchos son venezolanos. Muchos. Más del 40% en las cárceles del norte ya son población extranjera, dentro del mundo extranjero, la mayoría de venezolanos. ¿Quién fue arrestado la semana pasada en la frontera ecual con Colombia? Era venezolano. Entonces, yo planteo eso. Se habla mucho de ese acto en Cúcuta y se le critica mucho al presidente Piñera. Bueno, simbólico. Meramente simbólico. O sea, yo nunca lo escuché que pasaran por Colchane y que vinieran los delincuentes. Claramente había una invitación a un pueblo hasta el día de hoy que le toca sobrevivir a una dictadura. Está bien, pero te lo pongo al radio. ¿Ayudó? Y que además ingresen, además por paso habilitado. O tu familia se va al exilio. No entró por Colchane. No estábamos presos. No, 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 no. Estábamos presos por los colchane de los otros países. No, yo no podía, yo estaba preso. No te preocupes. Entraron, incluso van y reciben ayuda del Estado donde residen. La comparación es mala. Yo estaba preso con un militar apuntándome en la cabeza en cuatro meses de edad para subirme un avión. Para diez años quitarme el pasaporte. No es parecido. No, cuando llegas al país. Sí. No me refiero a Chile, sino que cuando llegas al país. No, cuando salió la lista que me permitió la dictadura volver porque de años después me prohibieron entrar a Chile, pero era un peligro para la democracia con trece años de edad. Pero eso es otra historia. Volvámonos a la de ahora. Uno no puede afirmar, es un silogismo tramposo, que lo simbólico no importa y al mismo tiempo no sancionar lo que hizo Sebastián Piñera. No importa. Yo estoy de acuerdo contigo. Tú dijiste sobre lo simbólico, nos diste elementos factuales. Simbólicamente el presidente Boric se ve bastante ridículo en todo esto, ¿no es cierto? Se ve bastante desolado, superado. Lo mismo, yo afirmo. Y te agrego más, para meter a la cacerola, más a Michel Bachelet con Haití. Sí, también. Claro, pero estamos en lo simbólico. ¿Tú crees que Michel Bachelet se sentó en la noche a conspirar para decir, llenemos de haitianos desregulados? No. Tampoco. Ahora, la responsabilidad y así funciona la democracia. Además, yo tengo aquí voz un poco más autorizada, que ustedes dos fui candidato a presidente. O sea, tengo derecho a imputarle a los presidentes y decirle, no, tú competiste, obtuviste todas las herramientas, ganaste, bien o mal, yo creo que todos con un poco de mentira, todos con unas promesas que no cumplieron, con algo de trampa, desde el punto de vista del discurso, todos. La gracia del perdedor es la legitimidad de decir, no, 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 no. Acá no pasan la trampa. Son responsables de lo que estamos viendo en Chile. Lo que no se puede hacer es exculpar a Sebastián Piñera del proceso migratorio y decir, Boric es completamente responsable del tema de crimen organizado. Las cosas van completamente juntas. Chile tiene una política migratoria desregulada, desbocada, que yo te digo responsablemente, nace en el gobierno de Michelle Bachelet, se agudiza con Sebastián Piñera y es descontrolada con Gabriel Boric. Pero si de partida tenía una ley, una ley de inmigraciones de los años 60. O sea, era una locura. O sea, ni siquiera se ha logrado actualizar a los acontecimientos de hoy. Eso es lo primero. Lo segundo, igual hubo un intento, y digo más, mal, menos, pero tratemos de mejorarlo. Cualquier gobierno que le toque responsabilizarse de la frontera y en este caso el gobierno que está de turno y fue legítimamente elegido el de Boric, que tiene que ver con los servicios de migración justamente para que esa puerta abierta y de poder recibir a quienes lo están pasando mal en otro lugar o quieran venir a vivir a Chile porque encuentran que es un buen lugar para vivir, vengan en condiciones dignas, ¿no? Y en eso que sea ordenado y regulado. Abrir las puertas no significa que venga cualquier persona. Y eso sí fue, al menos, no solamente en lo simbólico, sino que en el tratar de avanzar en leyes que permitieran que esa migración, que sabíamos iba a ser masiva, quizás no tanto, y ahí estuvo la irresponsabilidad de todos que dicen, ya bueno, ya, sí, venga, pero hagan una filita ahora y muéstrame sus papeles, fue algo que no estaba del todo regulado, por un lado, con la ley, dos, con el servicio y procedimientos que permitieran que eso fuera algo más bien regulado, validado, con reglas claras y seguro. Era un poco el eslogan que había en el gobierno anterior de que fuera ordenado, que fuera seguro y que fuera digno también para quienes, las familias que vienen legítimamente a tratar de mejorar un poco su calidad de vida. Yo propongo decir una cosa metodológica, porque yo creo que el debate es demasiado patético. Y complejo. Perdóname que te diga por qué. La tarea de que la viuda del carabinero esté emocionada y hable desde la emoción, todo el apoyo. Pero no nosotros. No nosotros, porque estamos en un medio de comunicación, tenemos un deber de superar la emoción. Porque la empatía es re importante, pero no es suficiente. Y también, lo escuché otro día a un gobernador de Valparaíso proponer volver a la pena de muerte. Pero escúchate la frase. Lo más interesante es por qué. Dice, hay muertes, mira el nivel de demagogia. Y le tengo aprecio al tipo. Hay muertes que son imperdonables. Y entonces yo decía, ¿por qué no publica rápidamente en un cuaderno? ¿Cuáles son las muertes? Imperdonables, de las muertes perdonables. Explícame, el carabinero atropellado por un tránsito y un conductor ebrio, esa muerte, ¿cómo es? ¿Qué categoría le ponemos a la viuda a ese carabinero? No importa, chica, tranquila, te pasó. Atropelló a tu marido en su deber, a las 3 de la mañana, un borracho, del barrio alto. Pero eso no. Entonces, esa muerte no merece pene muerto. Lo que quiero decir es que yo le propongo lo siguiente. ¿Por qué vamos a discutir la responsabilidad o la culpabilidad? Pues no es lo mismo. La responsabilidad le cabe al presidente Boric, no hay ninguna duda, como le cabía al presidente Piñera en su momento. Entonces tampoco tratemos de, si estamos en el mundo de la responsabilidad, si nos vamos a la culpabilidad. Yo creo, por ejemplo, el caso del indulto del que condenó hoy día es una culpabilidad al presidente Boric, porque ya no es su responsabilidad solamente. Él firmó una hoja que, ayúdenme, indultó a un señor que reincidente al mes, ¿no? Y hoy día fue condenado por un tribunal. De un secuestro. Y tribunal, un tercero, claro, un tercero secuestro, nada más, mira, agrégale. Un tercero imparcial dijo, no, 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 te vas para adentro de nuevo. Allá no es la responsa del presidente de la República. ¿Me explico? Y esta es mi dificultad en la conversación, porque yo si quieren, no podemos competir los tres, yo también me conmuevo y puedo pasar mis cinco minutos diciendo, me pesa para la familia y me duele. Podemos hacerlo, hagámoslo. Eso lo está haciendo todo el mundo hoy día. Y eso es pura demagogia. Porque mañana van a matar a otro carabinero. Y mañana va a morir un niño atropellado. Y mañana, y así va a pasar la vida. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Los que tenemos voz pública para que el Estado sea distinto. Y no sumarnos al coro del dolor. No sé si me sigues. Sí, pero yo creo que por lo menos la conversa que aquí estoy escuchando tiene que ver con eso. O sea, creo que las condolencias y los dolores, todos lo podemos sentir, todos habremos hecho algo estos días respecto de eso. Ya sea ir a una velatón, o poner la bandena mediasta, o hacer un Twitter, o... ¿te fijáis? Pero otra cosa es distinta a lo que tú dices que tiene que ver con la actuación. Y hay quienes tienen más responsabilidad... O culpa. Voy a hablar de la responsabilidad para hacer de aquí algo en adelante, ¿no? Asumamos la responsabilidad, hagámonos que algo... Sí, ahí psicológicamente podemos tener un programa completo respecto de la responsabilidad versus la culpabilidad. Pero sí al menos puedo decir que el gobierno tiene el deber, ¿verdad? De hacerse cargo. Está entre sus atribuciones y sus deberes constitucionales el de la seguridad y protección de los ciudadanos. Y eso habla... Y el Estado de Chile también, y lo pongo por sobre, porque aquí hay un poder judicial y fiscalías que tienen que hacerse cargo, como también las leyes en el Congreso. Entonces, volvamos también a la historia de responsabilidades y no responsabilidades, de cuánto uno o el otro. Porque convengamos que sí se propusieron leyes concretas respecto de la protección y la seguridad, que fueron rechazadas por el mismo presidente de la República y su entorno, que fueron, al menos se abstuvieron en otras, y que hoy día las están clamando. Perdón, las leyes en seguridad, la batería de leyes en seguridad, de las cuales hoy se enfana el presidente, fueron aprobadas por el socialismo democrático y por Chile Vamos, principalmente. La gente de apruebo dignidad ha continuado. Hoy día, ya no estoy haciendo arqueología, tuitiran y sacando los chapitos al sol pasado. No, no, no. Hoy día siguen siendo finalmente cuestionadas, votadas en contra o con abstenciones de parte de ese famoso círculo concéntrico llamado apruebo dignidad, Partido Comunista y Frente Amplio. Entonces yo siento que... Yo no sé si el diputado... El diputado. Yo no sé si el presidente Boric está convencido de avanzar en esto o no. O el diputado. Bueno, claro. No, hoy día, presidente... Sí. Yo no sé si está realmente convencido, porque él, efectivamente, él viene de ese mundo. Él es ese mundo. Y es ese mundo el que hoy día nos gobierna. Por lo tanto, cuando a veces dicen que el presidente es que es tibio todavía en materia de seguridad, es que yo no sé si él quiere realmente avanzar en aquello. O a veces las mismas circunstancias, claro, pero debe llegar a la casa, no sé, compungido consigo mismo. No sé si él realmente está convencido del reglamento de uso de la fuerza. No sé si está convencido del robo de madera. No sé si está convencido de, bueno, a lo mejor indultar carabineros producto del estallido social que se está hablando también. No sé. No sé. Porque él, efectivamente, toda la vida ha sido otro mundo. Ha sido otra persona completamente distinta a la de hoy día. Ha sido una persona contemplativa con la violencia. A lo menos. ¿Te puedo ayudar? ¿Me puedo exceder más todavía? Yo creo que es mucho más grave el caso. Ni siquiera es que antes haya pensado A y ahora piensa B. Yo creo que tampoco pensaba A. O sea, que nunca tuvo pensamiento propio. Que según las modas. Yo creo muchísimo más grave lo que hemos visto de algunos líderes de Frente Amplio. Mirá, Sebastián Piñera tengo mil defectos con él. Pero reconocí siempre y reconozco que el tipo tenía una convicción pro mercado. Creí en el Estado. El tipo en eso era más sofisticado. Piñera tenía una verdadera, a mi juicio, sensibilidad por lo que había pasado en la dictadura. Un poquito oportunita, pero también había convicción en él. Un poquito, las dos cosas, las dos cosas. Pero también se arriesgó harto en sus decisiones. También. Hizo negocios. Y después, en el momento muy importante como todo en la vida. El momento que también es riesgoso. Una vez que ya se había hecho riesgo. Contra su sector. Pero es verdad también, pero también es cierto que tomo riesgo. O sea, es como Vita la lista de Schindler, que es una buena película. Son posiciones moralmente complicadas, pero finalmente más bien cerca del bien que cerca del mal. De buscar el bien. No sé si del bien. Buscar el bien en el gesto de él votar por el no. Pero dicho esto, yo creo que el problema de los líderes de Frente Amplio es mucho más jodido. Te lo confieso. Yo confieso. Es una conversación mía muy permanente en mi vida cotidiana con los líderes políticos. Los que te dicen, no, en la moneda piensan esto, en la moneda no piensan nada. Le digo, están preocupados de la ola. Si mañana vuelve la onda de estallos social, mañana tenemos al perro Matapaco. En la portada, en un perro Matapaco, en el patio de los naranjos. En el notebook del presidente. En el notebook, mejor. Si mañana cambia la ola, vamos de nuevo. Y Matamala y Mónica Rincón de nuevo al perro Matapaco. Es una caricatura. O sea, hay un tipo de ser humano que está en el debate público. A mí me da mucha, ¿cómo decirle? Es una gran decepción. Porque yo suelo tomarme en serio la luz cuando habla. Y pienso que, supongo, que cada vez que intervienes, si te veo, igual que yo, tensa, que ha grabado. Y le tomas, paga los costos lo que dices. O sea, yo sé que todavía queda grabado. Entonces, es un programa tenso este, no un programa más aliviano. Porque queda grabado. Y me tomo el peso lo que digo. Trato más. Y una última confesión. Yo la carta, ustedes no la leí, bueno, les doy lata. Pero él escribió una carta, pidiendo la no renuncia de Llanes. Y yo había hecho un tuit, tres meses antes, pidiendo su renuncia. Yo le pedí la renuncia a él, diciendo, por favor, de un parso de costos. Y digo, ayer, mire, visto el cambio de contexto, le pongo la palabra. Hoy pienso distinto. Pero lo explico. Le pongo un elemento. Digo, mire, si usted no renunció voluntariamente, yo le pido a usted, presidente Boric, no le pido la renuncia en el contexto que estamos hoy. ¿Me sigues? Porque hay un principio que tiene que respetarse, que es la presunción de inocencia. Me hago cargo de mis propios matices, mis propias contradicciones, ¿me explico? Productivamente. Lo hice a mi manera, para mi tribu, para mi público, no sé, son más de un millón y medio. Es decirle, yo pienso esto, lo hice ayer. Cada uno, usted también, yo en eso concedo, yo creo que Popoli soy muy crítico, pero reconcedo también que a mí se han tomado decisiones a contrapelo. Yo, Jorge, lo que digo es, yo te interrumpí porque creo que Gabriel Boric, que es un buen tipo, no pensaba como pensaba antes. ¿Sabéis lo que pasa? Ni pensé, eso es lo que pienso hoy día. Da lo mismo. Uno ve las mismas, yo sé que puede ser a esta altura pesado, porque efectivamente uno ve las declaraciones, no sé, del ministro Grau, de Paco Asesino, y ve a Camila Vallejo denunciando el centro de tortura en el metro paquedano, y Carmen Hetz, ¿no es cierto?, que Carabinero es una institución nefasta y diabólica. Claro, matices, está bien, está bien. Contradicciones, en la medida en que no sean vitales, ya, ok, pero ese mundo, yo estoy de acuerdo, o sea, mañana vuelve el estallido social y va a ser exactamente el mismo discurso. No sé si son las personas hoy día, creo que no, de hecho, con las cuales podemos salir adelante de esta crisis. No estoy diciendo que hay que dar un golpe de Estado y se tengan que ir, ni tampoco que tengan que renunciar, hay que comerse estos dos años. Pero yo creo que estamos en un momento, en un zapato chino, nosotros, ciudadanos, estamos en un zapato chino porque el presidente Boric no va a dar más de lo que ya nos dio, de lo poco o nada, usted juzgue lo como quiera, pero esto es, entonces, no esperemos más. No, él siente que ha dado la vida, perdón. No, no, bueno, no, no, pero sí. O sea, imagínate, transpira el ahogado que tiene que aprobar una ley de seguridad, que tiene que decir, los vamos a perseguir como perros. Estas frases como bien clichés, ¿verdad?, cuando viene una crisis, hay una retórica que él hace muy bien y la hace emocionado un poco. Voy a tomar las palabras de Marco Toro al principio cuando decía, oye, por favor, no caigamos en el juego de la empatía sobreactuada. Ay, improductiva, porque para mí es muy distinto emocionarse con algo así como la conmoción que nos provoca a todos, un asesinato tan brutal como el que vimos, como de cualquier asesinato, porque yo estoy contigo, creo que la vida y la muerte es un valor en sí mismo. Pero hay un tema como de institucionalidad y respecto de cómo queda el Estado de Chile si en un patrullaje, en una zona roja, no son los carabineros que nos pueden defender. Piensa tú lo que es psicológicamente para una sociedad sentir que quienes están para protegernos son más vulnerables y pueden ser asesinados con esa brutalidad. O sea, ¿qué le queda al resto? ¿Qué le queda a esa población que está capturada por el narcotráfico, que no puede salir a la calle, que por la bala loca le matan un niño de tres años? Ni siquiera, ni siquiera un patrullaje. Es que eso me parece, perdón que te felicite, perdón, pero yo estudié filosofía y lenguaje también, estudié psicología. El lenguaje tiene que ser constructivo, sino, este es el punto, entreguen los elementos para decriptar por qué estamos tan conmocionados, porque a mí me carga la gente y diga, hay muertes mejores que otras, lo que te decía. Son todas las muertes terribles. Si te muere mañana un niño atropellado, ¿qué dices? ¿Duelo nacional? ¿Qué hace de nuevo? Duelo nacional, ley de tránsito como es, ley de miles, le íbamos metiéndole más leyes. Bueno, no podemos vivir todo el día en el impacto sin tratar de detenernos lo que dice Luz. ¿Por qué en este caso se produjo algo tan fuerte a todos? ¿Por qué te dice usted? Uniformado, armado, porque no solamente nos están, lo mataron a ellos, nos matan de algún modo la democracia y matan también, lo que tú dices muy bien, hay gente mucho más frágil que ellos, no tiene un arma, y dice, listo, si a esto les pasa esto, yo que estoy con el vecino al lado del narco, gritándome todas las noches, te voy a matar. Y me están diciendo que vaya y denuncia. No, ustedes no se tranquila nomás, díganos, denuncia en paz, yo lo voy a proteger. Eso es un poco extraño también. El presidente Boric está entregando pésame a carabinero a un promedio de dos meses y medio en sus dos años de gobierno, esa es la cifra, cerca de diez carabineros asesinados en dos años, en veinticuatro meses. Y lo que yo quiero es subirme a la moto tuya también de nuevo, en eso hoy ya estoy más moviendo. El alcalde Alessandri, Gustavo de Zapallar, yo creo que fue un poco irrespetuoso decirle al presidente, oye, usted tiene un máster en dar pésame. Sí, fue algo irrespetuoso a mi juicio por la institución del presidente, yo creo que también hay que seguir manteniéndola, pero, 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 oye, algo, algo hay ahí también de. Pero yo quiero pensar que el presidente Boric claramente no va a ser nunca el mismo, yo creo en su cierta sensibilidad que él tiene él como persona. Fíjese cuidando, estoy defendiendo a Boric. Sí, estoy yo defendiéndola. Sí, porque me parece que él, en esta contradicción vital que ha tenido y que muy bien describió Marco Antonio cuando dice, mira, no sé si pensaba antes tampoco, no sé si podemos a él clasificarlo como que pensaba A o B, sino que un poco se dejaba llevar por el malentendido colectivismo. En cambio eso es como una masa de me voy con que me conviene cuando me conviene y si no cambio la ola porque yo prefiero ser una mujer de convicciones aunque eso cueste elecciones o poco a popularidad. Pero yo creo que el presidente Boric no va a ser el mismo después de haber sido presidente. Yo creo, fíjate, yo espero que en el aprendizaje de que, de haber estado gobernando con esta complejidad en términos de seguridad, de economía, de calidad de vida, de todo lo que, las crisis de la institucionalidad, del respeto a eso, a su autoridad, a sus convicciones, a sus principios, a su firmeza o no firmeza, el hacerse cargo o no, si es re fácil estar desde afuera y criticarlo todo y quejarse por todo y venir con las avalanchas de la revolución cuando no tienes que hacerte cargo tú de esas transformaciones profundas. Y cuando tuviste las herramientas, porque ya hice y tomo la palabra aquí de mi compañero Marco Antonio, que cuando tienes las herramientas, cuando te eligen para eso, no eres capaz de hacer nada. Tú dijiste una vez que lo único que le quedaba al presidente a esta altura, no sé, dos meses atrás, era entregar un país medianamente en paz. Orden y progreso. Y ya fue también. ¿Se fue? Yo, en Francia, los programas, estoy aquí, yo soy un poco francés, y está muy de moda, los grandes éxitos de programas son los que decriptan, dan elementos, que ayudan, entonces los programas, pasa algo terrible y en vez de estar todos diciendo mi pésame, en un momento dicen, mira, un momento, van dando elementos. Yo quisiera ahora, la otra parte que tú invitaste, la decriptación, decodificación, de los próximos dos años. Acaba de decir algo, lo dijiste coloquialmente, yo le pondría esto más profundidad todavía. Esto es, como dijiste. Ya fue, esto es el presidente, no va a dar más. Listo. Esto es muy importante, porque yo lo vengo diciendo de manera más alambicada, pero lo mismo. No tienes mayoría en Congreso, no tienes mayoría en el Senado por de pronto, no tienes mayoría en la calle, eres minoría en las encuestas, no tienes mayoría en las federaciones estudiantiles, no tienes mayoría social, mayoría política, mayoría electoral, no mayoría legislativa, ni en el sentido común te acompaña. Si eso es verdad, el gobierno está hoy día en una parálisis y lo que le queda es ser comentarista y efectivamente participar de las olas que se van instalando. El pésame de hoy y mañana será el escándalo de mañana. Y yo más bien creo que lo que sí podría hacer es poner una agenda de corto plazo, de orden y progreso, que es el lema de Brasil. Orden, todo el tema de seguridad, y progreso yo lo acoto al empleo, que creo que no necesita proyecto de ley, pero creo que ahí hay algo. Amigo Lucho Fraile, perdóneme señora Poblete, vamos a hacer una pausa comercial y hablemos con más. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Oye, un saludo para nuestros amigos de Curacabí, que el fin de semana pasado estuvimos ahí transmitiendo la inconmensurable Fiesta de la Chicha, como todos los años. Entre otros, el señor Luis Fraile, le tocó ahí trabajar el día domingo, los controles desde acá, desde los estudios de Radio Agricultura. ¿Cuántos años llevamos transmitiendo la Fiesta de la Chicha? Unos seis, cinco, por ahí. No pude estar este fin de semana, pero a todo el equipo que sí estuvo, Ariel Drogueta, Nelson Morales, a Carlos Campos, al Mati Godoy, a la Tami que estuvieron en la conducción, muchas, muchas gracias. Dicho eso, continuamos con el programa con Marco Antonio Enrique Sominami, y a usted yo le quité la palabra, señora Bolete. No, lo que decía Néstor de lo que le queda por hacer a... Y nosotros lo analizamos acá, en cuantos programas, con Marco Contigo, pero sin que pasara algo como lo que pasó, que lo hunde aún más, porque le va a costar mucho salir. Recordemos lo que le pasa al gobierno de Piñera con la muerte de Catrillanca, ¿verdad? Lo que le pasa, bueno, para qué decir estallido social, que es mucho más grave, más masivo, más profundo, más todo. Pero solo con esa situación, desde su aprobación hasta tratar de hacer algo en el Congreso, se le hizo prácticamente imposible. Imagínate con el escenario que ya tenía estos dos años el presidente Boric, con esto se le hace más difícil aún. Pero en orden, para decir lo que la misma ministra Toá dijo algo muy parecido a tu carta, Marco, que dijo que le parecía prudente, como algo así como, no sé si era congelar o como dejar stand-by el tema de la formalización y ratificar al general Yañez en su cargo, digamos, por las circunstancias que lo ameritaban. Se le vino encima, por supuesto, que el Partido Comunista, lo sabemos, pero ella es fuerte en esa convicción. Y lo otro, ponerle urgencia a leyes que estaban paralizadas y que tienen mucho que ver con lo que pasó. La ley de inteligencia, del Sistema Nacional de Inteligencia, la ley antiterrorista, que creo que tiene cosas que no estaban bien y hay que saber discutirlas con la urgencia y la profundidad que amerita para poder sacarlas. Pero al menos esas dos entiendo que están para discusión esta semana, estamos a martes, y esperamos que con eso él pueda navegar, porque lo que sí sabemos es que tiene que intentar navegar. Y lo otro, creo que si no hay una resolución, o al menos en esta búsqueda rápida de los culpables, y ahí sí que la palabra es culpable, no responsable, no, culpables, de este brutal asesinato, también vuelve a quedar muy mal parado nuestro sistema de seguridad, pero como Estado de Chile, no sé si me explico. O sea, si nos vamos, no, está en investigación, la Fiscalía está haciendo, y no es capaz, ni la PDI, ni el poco sistema de inteligencia que tenemos, ni el gobierno de Chile, ni carabineros de Chile, ni nadie, sabiendo que fue un atentado directo, sino de no encontrar a los culpables, la sensación de vulnerabilidad a nivel país se agranda mucho más. ¿Saben qué? Yo creo que hay un tema también acá para seguir hablando de seguridad y lo que hemos tenido que soportar los últimos años, especialmente en lugares más vulnerables, porque independiente de que esto es un problema que cruza Chile, en los sectores más vulnerables hay menos inspectores municipales, hay menos cámaras de seguridad, hay menos iluminación peatonal, o sea, hay menos de todo, y esa gente vive en situaciones aún más delicadas, a lo mejor que el promedio, en comunas de mayor ingreso económico, al 19 de septiembre, que desfilan todos, uno ve de repente, es un ejército de inspectores, entre los drones, los inspectores, las motos, los autos, las cámaras. Es una parada en sí misma. No, es una parada en sí misma, si uno va allá, las condas, la parada chica, y la seguridad ciudadana es impresionante, y que bien, y que bien por las condas, ojalá todas las comunas pudiesen acceder a aquello, pero acá, que vienen los alcaldes todas las semanas, de todas las comunas, de repente se demoran dos periodos de edilicio, en que el gobierno regional le financió una camioneta para una extensión de una comuna rural que se demoran tres horas de ir de un lado a otro. El alcalde García, García Choque, el alcalde Colchane, cuando estaba la crisis más dura y me decía que era, de repente era tanto el frío que la gente que venía migrando pensaba que se iba a morir o venía con guagua y se metían a las casas los vecinos. Porque a ese nivel llegamos. Y para seguir sincerando la discusión, yo creo que tenemos un muy serio problema a nivel judicial también. A nivel judicial, estamos dando un jugo hace años. Tú siempre has hablado de, por ejemplo, fiscales corruptos. Yo, algunos. Algunos. Sí, por supuesto, algunos. Imposible que sean todos. Pero, 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 yo creo que... Y están los otros que son vulnerables porque están amenazados. Yo creo que hay una parte importante de los jueces que son derechamente muy malos. Que son derechamente muy malos, que son derechamente muy garantistas, que son derechamente condescendientes, que son ideológicos, que tienen una mirada ideológica incluso a veces de ciertas acciones que se producen. se me fue el nombre de este juez que anda repartiendo tweets, ¿no es cierto? Se me fue. Entre otros. Y yo creo que él ejemplifica bastante bien también lo que viene sucediendo con un sistema judicial donde muchas universidades que no tienen ninguna credencial académica, que a lo mejor no pueden hacer una carrera exitosa de abogado y terminan en el poder judicial. Como el premio consuelo. que termina en el poder judicial. Es lo más importante. Entonces, ahí claramente tenemos una tenemos una una patacoja dentro de ya la mesa esta coja entera pero otra otra patacoja más que va a ser muy difícil sobre todo poder poder hacer un cambio importante en el mediano y corto plazo. Y para terminar y darle la palabra y sobre todo que es lo que más me asusta en el momento en el momento que estamos es que estamos así, así, de que venga un tipo y nos proponga que en seis meses termina con el problema de la Araucanía y que carta blanca no sé para los infantes de marina y para las fuerzas armadas y les pasemos balas y vamos a terminar en un problema porque en esa cuestión no me cae duda de que a los infantes marinas los soltamos seis meses y acaban con esto yo no tengo duda de eso no me cabe ni una duda y dos meses también pero si vamos allá tenemos que estarnos dispuestos a comer a todos los que no tenían nada que ver y van a terminar con una bala con una bala en la cabeza y nos vamos a ver enfrentados nuevamente como sociedad en ese terrible problema algo similar a lo mejor que nos pasó en dictadura que de esa ya no salimos nada no salimos más pero las personas la sensación de la gente es que estábamos mejor con Pinochet que había mano más dura y que los delincuentes estaban asustados entonces si esta democracia chilena de este siglo XXI no es capaz de ofrecer seguridad con libertades civiles no hay mucho más que hacer muy delicado y es un punto muy importante el que dices porque a propósito de esta percepción recordemos que la psicología humana funciona así lo que yo veo escucho y percibo es la realidad para mí cuando yo veo en la tele lo que le pasa a los carabineros y yo digo chuta que me queda a mí que estoy en una población esa es mi realidad por lo tanto mi exigencia desde mi impotencia desde el miedo desde el temor desde la rabia desde lo que sea desde la vulnerabilidad máxima si me puede hacer recordemos que las votaciones son emocionales eso está demostrado no lo digo yo porque sea psicóloga sino que efectivamente las votaciones son a partir de lo que mi guata me dice que yo necesito o que Chile necesita es que es una extensión de lo que una proyección diríamos los psicólogos de lo que yo estoy viviendo si yo estoy vulnerable Chile está vulnerable y por lo tanto quien tiene que hacer es a quien me defienda mejor y lo hemos hablado aquí muchas veces cuando la democracia es tan débil y deja estos vacíos que no los llena ni el estado ni ninguno los poderes del estado no los llena el congreso tú lo hablas del poder judicial y no lo llena el gobierno de turno entonces el espacio para el populismo ¿verdad? y para los tiranos se hace mucho más cercano y más real ante la necesidad prefiero estar encerrada y que no me dejen salir con lo que queda con tal de vivir tranquilo ¿cierto? es un poco así entonces ¿es cierto lo que tú dices? es muy peligroso la vara que va a dejar este gobierno si no hace nada de aquí a estos dos años por la posibilidad de quienes se presenten en las próximas elecciones presidenciales para rescatar al país de esta inseguridad y de esta vulnerabilidad como los héroes que estamos viendo héroes populistas por decirlo menos que estamos viendo en Latinoamérica o sea muy cercano Marco Antonio yo siempre lo leí en un español en un catalán el filósofo que hace una teoría sobre la complejidad yo siempre recuerdo eso los temas de seguridad son complejos y no complicados complicado para mí fue llegar puntual porque fue complicado pero no fue complejo o sea se me quedó la carne de conducir devolver es una cosa complicada la seguridad es un problema complejo y en eso creo que la simplificación del debate mata la democracia yo estoy de acuerdo con Jorge y en eso contigo creo que el riesgo cuando uno habla de populismo es una palabra un poco que se regala al viento yo sería porque el populismo también lo fue Piñera y está bien yo sé que tengo con el populismo pero el populismo no siempre es nefasto cuando se defiende con inteligencia el problema es otro porque el populismo son todos los presidentes el populismo y dar un pésame es un acto populista es un acto simbólico un productivo para ganar votos el bono bonas de oro que hizo Santiago Piñera es populismo porque el que es el matrimonio es populismo para ganar votos no es una política pública promover el matrimonio no es una política pública más aún cuando la mitad los niños de Chile son nacidos fuera el matrimonio y al alza o sea la tesis del matrimonio es un mejor lugar que un no matrimonio y que familia también es ofender a la cantidad de gente divorciada y compañía entonces eso es populismo pero a mí yo iría más bien a otra cosa no al populismo sino a la simplificación porque la simplificación es lo que tú dijiste el atajo mental que es súper peligroso porque mata al debate me pasa mucho que voy a un programa que se llama Sin Filtro en ese programa es un puro atajo lo que tú dijiste lo he escuchado en dos minutos termino con todo claro frente a eso la réplica es imposible ¿qué puedes decir tú? no, yo me demoro dos años no, no yo me demoro entramos en una competencia en un minuto tú me decís yo en diez segundos claro ya estamos en el absurdo completo y el tema es que es súper exitoso ahí tienes a mi ley que con solo atajos atajo eliminamos el Banco Central no lo pudo eliminar ni lo va a eliminar tac, tac, tac todo esto fue así reducimos todo el mismo aumentó los sueldos de buena parte sus equipos no el Congreso solamente sus equipos creo mega ministerio se pasaron de ganar un sueldo a tres sueldos claro en vez de tres ministros un ministro que gana el triple o sea quiero decir que que yo como hacemos para defender la complejidad y ahí yo creo que perdemos la democracia pierde mucho porque con internet y con la velocidad de las cosas la democracia es lenta es complicada es compleja el debate han de explicarle a alguien mira tú presentas ese proyecto vas a la comisión la comisión tiene que estudiarlo y escuchar a doscientas ONG que tienen que opinar ONG o expertos después vuelve a la otra comisión que es la hacienda que es donde se ve la plata ahí también pasan otros expertos seis meses de ahí va la sala si la sala de las indicaciones sube de vuelta a la comisión vuelve sala a sala y una vez aprobada va el senado y el paquete de lateo comisión del senado al final sale una ley en esa pasada la gente dice manga, cafiche, fresco falta un militar y esa es parte de la dificultad porque la democracia requiere mucho coraje para defenderse porque te pone una posición muy conservadora o sea si tú vas el progresista es el fascista el que dice hay que llamar el congreso a una actitud progresista porque es cambio y entonces Luis y yo aparecemos con unos momios súper conservadores no, mira es importante que tu voz sea escuchada que las cosas se hagan con voz de minoría porque es muy malo que no haya voz de minoría tiene que haber multipartidismo ahora está en una discusa muy divertida un sistema político cobarde que tenía un binominal con pocos partidos se avergonzó y aprobó el 2012 estos mismos jóvenes que son gobierno hoy día eran diputados que eran Boric Blau Milosevic Peña y Lillo y Jackson inventaron no sé si está Evopolía ten cuidado que estén ustedes en esa movida en 2012 no lo sé en 2012 tenía parlamentarios Felipe era parlamentario solo Felipe por cupo de OER no quiero puede que la imputación sea injusta pero creo que también puede ser justa si se pusieron de acuerdo los partidos los que querían no tenían partido ninguno de ellos cambiaron la ley y justo por esa ley que ellos aprobaron aparecieron todos nació el partido perdón nació el partido 2014 disculpa 2015 naceron todos los partidos chicos menos de una cada vez después ahora dicen todos ups volvamos al sistema anterior es bien irresponsable nos vamos municipiosporchile.cl nos dice realmente descentralizadas también lab de radio agricultura gracias a Luz Poblete se me hizo nada el programa muy intenso muy intenso Marco Antonio oiga tercer liderazgo de la centro izquierda ven ahí centro izquierda entre comillas está Camila Vallejo también apareció 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 o alguna vez se fue apareció porque alguna vez se fue o nunca se fue yo se va cuando viaja por no yo creo que hay alguna empresa con todo derecho es una opinión creo que a veces te miden a veces no te miden no hay ningún delito en eso es normal como que te incluyen dentro de como no te incluyen es la resistencia no sé si es tanto es que se van cayendo tantos y uno se queda de pie porque hay una verdadera convicción creo que se explica mejor ahora por los juicios que yo ganando mi explicación de cómo hago política que es el que la sigue la consigue el que persevera así educo a mis hijas yo no sé a lo de ustedes pero yo a mis hijas que se caen le digo insiste y eso a mí se me castigó mucho en el discurso público se pasó de candidato permanente ahora creo que se produjo algo al revés que es finalmente la experiencia importa finalmente los golpes importan tal cual los felicito a los dos a usted día el trabajador a usted también Lucho Fraile para que todos celebremos mañana por supuesto ojalá lo merecemos es irrenunciable además así que lo merecemos todos los trabajadores volvemos el jueves con más Chile Búlipo en agricultura fue Chile Público un programa realmente descentralizado conducción Jorge Andrés Pomar sh cariño v cariño ¡Gracias!